Juntamente con la gente del gobierno de la ciudad ofrecemos las instalaciones de la Escuela de Comercio para, bueno, hacer este encuentro, esta charla y en el marco, bueno, de la Epo Carrera nos pareció interesante, siempre la escuela donde haya trabajo, aporte de la municipalidad y que es para los jóvenes, nosotros bienvenido sea. Sin lugar a dudas, bueno, esto marca también un presidente, digo, ¿de qué? ¿De qué Expo Carreras sale? De lo que comúnmente nosotros estamos acostumbrados que es la muestra interanual, que todos los años compartimos y bueno, si dirigen a las instituciones educativas ¿qué es donde tiene que realmente tiene que hacer énfasis? Sí, en realidad estar en el territorio donde están nosotros ahora invitamos a gente de los últimos años también gente de nuestra carrera de superior para que pueda participar y realmente sí, es una buena idea y nosotros todo lo que sea bienvenido y para los jóvenes y para que los jóvenes puedan conocer acerca de cuestiones que tienen que ver después con su futuro es importante porque, bueno, suma para todo y nosotros estamos dispuestos siempre a colaborar.